Autoridades del Museo de Historia Natural presentaron la tercera Expo Acuario Morelia, la cual se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo, con un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con sede en el Museo de Historia Natural de Morelia, con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas en el cuidado de las mascotas y el acuarismo responsable. Se contará con la participación de 18 expositores en el área comercial, que ofrecerán peces marinos y de agua dulce nacionales e importados y grados show, corales, peceras de cristal y acrílico, alimentos, medicamentos y accesorios para acuarios. Habrá hábitats de distintos materiales, fabricantes de peceras y estanques para el hogar, así como tres marcas líderes en el ramo del acuario y mascotas, las que son Aquecril, Ferry y Aquamaster. Los peces, que son el principal grupo que se va a trabajar aquí, son uno de los grupos más numerosos. México también se distingue porque tenemos unas especies también de peces muy interesantes que seguramente ustedes van a poder ver aquí, de la parte de las propuestas de acuarismo que vamos a tener. Y es lo que van a hablar también investigadores de la Universidad Michoacana en toda esta parte académica, es decir, vamos a tener conferencias, ponencias, talleres y toda una parte de exposiciones sobre accesorios, todo lo que tiene que ver con armar nuestro acuario. Informó la responsable del Museo de Historia Natural, Martina Medina Nava. El programa también contará con talleres para el adecuado manejo de mascotas, así como información sobre animales rescatados por parte de asociaciones privadas y secretarías de gobierno, en donde habrá un espacio más encaminado para niños pequeños. Cabe resaltar que la entrada será totalmente gratis. Con imágenes de Ángel Martínez, informó para Grupo CB, Mohamed Aguilar.